Hola, Jihit. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Kubra está muy deprimida. Se la pasa llorando. ¿Tu hermano ya sabe qué pasa con Kubra? Ay, no lo puedo creer. ¿De Kubra? Decidió no abortar. Tendrá a su hijo. ¿No pudo abortar al bebé? Alguien fue a pedir su mano. Su padre quería que ella se casara y que se fuera de Estambul. Así que dijo la verdad. Y Sadula la sacó de su propia casa. Kubra me lo contó todo después de que nos fuimos de aquí. Me da lástima, Jihit. Todo el tiempo está triste y no hace otra cosa que llorar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hago? Ya le dije que no lo quiero. Ella me mintió. Me dijo que ya lo había abortado. ¿Qué se supone que debo de hacer ahora? Jihit, ese bebé es tu hijo. ¿La sacaron de su casa porque no abortó a tu hijo? ¿Y no piensas hacer nada? ¿Por Kubra? Emir, este no es tu problema. No te metas en lo que no te importa. ¿Entendiste? Eso no es un simple problema. Es un bebé, tu bebé. Y además el bebé es mi sobrino. ¿Un problema? ¿Un problema? ¿Eso crees? Escucha, necesitas tranquilizarte. Solo piénsalo y vuelve a pensar. Verás que tengo la razón. No voy a ser padre del nieto de Sádula. ¿Entiendes? Sé que tienes otra preocupación, pero yo me voy a encargar de eso. Pero si me quieres arruinar, mereces algo peor que ser arruinado, Jihit. Mereces algo peor. Chicos, estamos en problemas. Tienen fotos de nosotros enterrando a Aijan Kadir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Le han enseñado esas fotografías a Emir porque lo quieren chantajear con un caso. No puede ser. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nos van a meter a prisión. Justo cuando nos estaba yendo también. Sí, así es, empezamos bien. Pero ahora se vienen tiempos difíciles. Sé que hay veces en las que se sienten confundidos y no confían tanto en mí. Y hay veces donde los hago enfadar. Sé que esta vez les he fallado a ustedes, amigos. No, no. Eso no es verdad. Ya no somos ningunos niños. Ninguna persona nos obligó a seguirte. Yo voy a salvarlos. Escuchen, llévense todo el dinero y desaparezcan. Me encargaré de todo. Se lo prometí a Deria. Esto no es su culpa. No tienen por qué sufrir. Bueno, yo no me iré. Ni yo. No vamos a correr como cobardes. Vamos a... pelear contigo. Los tres enterramos... el cuerpo de ese hombre. Se lo encierran en la presión. Entonces lo seguiremos. No pensamos ir a alguna parte. Gracias. Muy bien. Entonces... vamos a ver qué dice mi hermano, el abogado. ¿Qué sucederá ahora? Vamos a ver qué dice mi hermano, el abogado, 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 el ab